Con motivo de la inminente llegada de sus majestades, los Reyes Magos de Oriente, el mercado de correos acoge durante estos días una llegada también muy especial. Es el cartero real, un ayudante de Melchor, Gaspar y Baltasar, que durante estos días va a estar recogiendo las cartas de todos los niños y niñas murcianas. Así que, si alguno todavía no le ha entregado la carta, todavía está a tiempo de hacer sus peticiones. Vamos a conectar con nuestro compañero JR a ver si este cartero está teniendo mucho trabajo ahí en el mercado de correos. Mucho trabajo tiene el cartero real y mucho trabajo tienen también los camareros, pero qué bien que se lo pasan quienes se acercan aquí. Hay un ambiente impresionante, todo el mundo lo pasa bien y disfruta, pero por una vez quienes más disfrutan aquí son los niños. Y es que ya está por aquí el cartero real. Va a estar hasta el día 4, si no me parece. Y bueno, el cartero real hay que decir que se llama Fran. Hola Fran, muy buenas. Vas a estar aquí hasta el día 4 recogiendo las cartas de todos los pequeños, ¿no? Vamos a estar todas las tardes aquí en el mercado de correos de 5 a 8 de la tarde y vamos a estar recogiendo todas las cartas de todos los pequeños, claro. Aquí me parece que tienes guardadas las que están dado de momento, ¿no? Sí, la verdad es que los pequeños nos están dando un montón de trabajo, o sea, los reyes tienen un montón de trabajo porque todos los pequeños que están viniendo se están portando súper bien, o sea que están dando mucho trabajo a los reyes. Y si vas a estar todos estos días aquí, yo me pregunto, ¿vas a guardarlas todas y el día 4 se las mandan o tú mismo todos los días se las vas haciendo llegar? Todos los días estamos llenando dos sacos de estos todos los días y le estamos llevando las cartas día a día a los reyes y mucho trabajo, mucho trabajo, la verdad. ¿Entonces los conoces a los reyes magos? Sí, yo solo los he visto, no trato con ellos, pero sí que los he visto porque yo soy el que les entrega las cartas y los veo donde están ellos y les dejo allí los sacos para que ellos vayan leyendo todas las cartas de todos los pequeños y sabiendo todo lo que quieren, claro. Lo que yo quiero saber ahora es qué es lo que quieren los pequeños, porque no lo sé. ¿Qué habéis pedido? Yo he pedido una ambulancia de Barbie que es dos en uno y un perro, pero de mentira, un peluche. Un perro, pero de mentira, un peluche. ¿Y tú? Ah, yo una tablet. ¿Un qué? Una tablet. Ah, vale. Pero ella es que tiene mucha suerte porque además hoy es su cumpleaños. Entonces, además de lo que le traigan los reyes magos, seguro que hoy tiene muchos regalos. Dime, María. Yo estoy alucinada con este cartero real, con este paje, porque claro, si conoce a Melchor, Gaspar y Baltasar, a mí me gustaría que te contara algún cotilleo de, yo qué sé, cómo pasan la noche de los reyes magos. Y a ver, como yo les quiero poner algo en mi casa para cuando vengan, si les gusta más el vino, los dulces, la leche... A ver cómo les puedo yo ayudar. Me pregunta María, Frank, que si sabes algún cotilleo, pero más que cotilleo, lo que le interesa de los reyes magos es saber qué es lo que más les gusta. Porque claro, pasa todos los años que llega la noche de reyes y no sabemos qué dejarles. A los camellos sí, pero a los reyes magos no. ¿Qué es lo que más les gusta? Los pequeños, los chicos están pidiendo muchas bicicletas, por lo que veo. Y las chicas están pidiendo muchas muñecas y algunos perritos que han salido de este año. ¡Oh, los reyes! ¿Qué les gusta a los reyes? Pero sobre todo lo que triunfa es la tecnología. No, ¿qué es lo que les gusta a los reyes magos? ¿Qué es lo que quieren los reyes magos que les dejen por la noche? Los reyes magos. Los reyes magos están pidiendo sobre todo dulces, muchos dulces. Ellos llevan muchos viajes y les encanta la galleta. Y bueno, creo que todos sabemos que la leche es uno de sus fuertes. La leche para los camellos, el vino para los reyes. Los camellos y a los reyes magos les gusta mucho la leche. Sí, claro, pero ahora fíjate porque aquí los niños, cuando terminan de entregar sus cartas, ¿qué hacen? Vienen por aquí y disfrutan de algo de beber también, un zumito, como está disfrutando esta niña ahora mismo. Y a lo mejor también les sirve para recordar a los niños que hay que beber, hay que hidratarse, y hay que comer, para que no se les olvide dejar a los reyes magos y a los camellos cosas esa noche tan especial, ¿no? Claro, es una buena alternativa para dejarles la noche de los reyes magos, ¿no? Sí. Pero si tú, María, me preguntabas qué es lo que les gusta a Melchor, a Gaspar y a Baltasar que les dejen, vamos a ver, yo no sé lo que les dejas tú. Vino me has dicho para los reyes. ¿Y tú, tú, qué les dejas? Pues yo les suelo dejar leche y galletas, pero este año les voy a dejar zumo porque acabo de probarlo y es que me ha encantado. Le ha encantado y le va a dejar zumo, cada uno le deja lo que quiere, María. Hasta luego, me despido desde aquí.